Realmente desentonamos. Supongo que no ayuda a que estemos en nuestros uniformes en un domingo. Uniformes que no me abotono. Y se supone que tengo una armadura ahí debajo. Honestamente mi armadura es literalmente una camiseta. O sea que... Pero a estas alturas podría tener una armadura. Podría tener una cota de malla, se supone que podría haber comprado. Y el aspecto de la gente no hubiera cambiado absolutamente nada. Lo cual es bizarro. Pero bueno. Las ofertas deberían terminar pronto, así que eso debería deshacerse de alguna de la gente que está deambulando por aquí. Está bien, vámonos. Chie, no es demasiado tarde para... Voy a ir. Vale, pero no te esfuerces demasiado, ¿vale? Y no tenemos refrescos, estamos perdidos. No tengo ninguna forma de recuperar ese pelo, lo cual puede ser un inconveniente bastante gordo. Por lo menos sé cómo va a ser esto. Wow, realmente es ese oso de la última vez. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? No puedes verlo, estoy pensando sobre cosas. Parece que ha estado pensando sobre sí mismo todo este tiempo. He estado deliberando, deliberoso. Sobre ello durante mucho tiempo ahora. Hey, no ha sido una mala broma. Entonces, ¿te has dado cuenta de algo? Probablemente sea inútil pensar sobre ello demasiado. He visto dentro de tu cabeza y he estado vacía. Qué maleducado. Aunque tienes razón, lo intento y lo intento y nada sale de mi cabeza. ¿Queréis callaros? Ese no es el momento de bromas estúpidas. Escuchar, alguien vino aquí ayer, ¿verdad? Wow, ¿hay una chica con una nariz mejor que la mía? ¿Cuál es tu nombre, señorita? Señorita, soy Chie, pero no importa eso. Dime más cosas sobre ese alguien. Creo que sucedió un poco después de que hablé con vosotros. Después de eso, me sentía que alguien estaba aquí. Creo que ocurrió un poco después de que hablé con vosotros. Después de eso, me sentí como si alguien estuviera aquí. ¿Es Yukiko-san? ¿Es Yukiko-san? No lo sé, no he mirado. La presencia está por ahí. Es probablemente por donde están. Esa presencia está por ahí. Es probablemente por donde está. ¿Por ahí, ¿eh? Por ahí, ¿eh? ¿Estáis todos listos? Sí. No le deis gafas. Esto es un poco más enrevesado que no el distrito comercial. ¿Qué? ¿Un castillo? ¿Creo que este es el mismo sitio que hemos dado en televisión anoche? ¿Estás seguro de que no había nadie detrás de una cámara para ese bizarro programa de televisión de medianoche? ¿Programa? No lo sé. ¿Programa? No lo sé. Tal vez la gente de vuestro lado pueda ver cosas de este mundo. Puede que sea eso. Y ya os lo he dicho antes. Solamente estamos yo y las sombras aquí. ¿No hay ninguna cosa de cámaras aquí? Este mundo ha sido así desde el principio. Desde el principio. Eso es lo que no entendemos. No lo sé. ¿Podéis explicar todo sobre vuestro mundo? Por supuesto que sí. El mundo es plano. Y está encima de una tortuga gigante. Nunca he visto este programa del que habláis. Así que no lo sé. ¿Es eso realmente lo que está ocurriendo? ¿Estamos realmente mirando a este mundo? Porque la primera vez que Yukiko apareció en ese canal. Era antes de que se desapareciera. ¿No parece que eso se despegue? Porque la primera vez que Yukiko apareció en ese canal. Era antes de que desapareciera. ¿No resulta eso extraño? Quiero decir Yukiko diciendo cosas como Voy a intentar agenciarme a un tío bueno. No es como algo que diría ella en absoluto. ¿Skore? ¿Stud? Una traducción literal para todo esto, pero... ¿Agenciarse? ¿Un tiarrón? Sí, no podía creerlo. ¿Yukiko-san nunca diría alguna cosa así? Sí, no podía creérmelo yo tampoco. Yukiko-san nunca diría alguna cosa así. Me pregunto. ¿Es esto como lo que me ha pasado a mí la última vez? Me pregunto. ¿Es asimilar a lo que me pasó a mí la última vez? Hay un montón de cosas que todavía no entiendo, pero después de escuchar vuestra historia... Creo que ese programa ocurre por la persona que aparece en él, o algo así. Creo que ese programa ocurre por la persona que aparece en él, o algo así. ¿Entonces Yukiko está produciéndose el show ella misma? ¡Oh, no entiendo esto en absoluto! ¡Hey! ¿Sientes la presencia de Yukiko ahí dentro? Estoy bastante seguro. Entonces, ¿qué es esto de agenciarse a un tío bueno? El Yukiko está aquí. ¡Me voy a adelantar! No tienes... ¡Oh! ¡Espera! ¡No te vayas sola! Se ve mejor que la sigamos. Salió corriendo por su cuenta. ¿Ah? Hay un montón de sombras en el castillo. ¿Será peligroso para una chica... Para ella ir sola? Tío, ¿hablas en serio? ¿Por qué no lo has dicho antes? Venga, vamos a encontrar a Chie. Porque Chie se ha ido corriendo ella misma. Esto es malo anime. Será mejor que corremos detrás de Chie. Esa chica salió corriendo por sí misma. Es un poco peligroso. Deberías intentar atraparla rápido, Sensei. ¡Ah! Por cierto, toma esto. Has conseguido revivir por 3. Menos mal. Ah, y esto también. ¡Eh! He ido reuniendo todo esto yo mismo. Así que te lo daré a ti, Sensei. Vale. Soul Drops para recuperar SP. Eso es bueno. Y semillas de melocotón. Que no recuerdo qué hacían. Creo que a lo mejor cura en algún estado alterado. No me acuerdo. Pero vamos para adentro. Ten cuidado. De eso nada. No ha ido muy lejos. Todavía no ha ido muy lejos. Ha salido corriendo ella sola. Venga, vamos. Mierda, vámonos. Esperad un momento. Las sombras se han estado agravando desde que habéis llegado vosotros. Probablemente os atacarán tan pronto como se encuentren, Sensei. Intentar sorprender a las sombras. O sea, sí. Emboscar a las sombras antes de que puedan atacarte. Dale a X para atacar. Intenta alcanzar con el ataque antes de que las sombras hagan su primer movimiento hacia ti. Si las atacas por detrás, tienes ventaja. Básicamente. Guay va. Y atacas súper rápido, aunque tengas un puñetero katana-palo de golf. Oh, un momento. Importante. Y se me ha olvidado lo podía haber hecho antes. Táctica. Josque. Comando directo. Manejarte yo a ti. Gracias. Esto no está en el 3. Dios mío. Es mucho más sencillo las peleas solamente por este hecho. Puedes manejar a la gente. A este le afecta el rayo. Y puede que a este le afecte el viento. No me acuerdo. Cío. Intentaré hacer Cío a todo. Para probar. Pero creo que a este le afecte el viento. Garu. Efectivamente, vale. Suflé. Hora del suflé. Tiempo del suflé. El suflé funciona distinto aquí que en el Persona 3. Incluso que en el 4. Porque estamos en Golden y el suflé funciona distinto. Es suflé de chocolate. Donde va a parar. Súper bueno. Ves cartas misteriosas delante de tus ojos. ¿Recuerdas lo que Igor te dijo? Sé que literalmente suflé significa mezclar las cartas o mezcla. Pero da igual, suflé. Cuando derrotes a un enemigo, las semillas de la posibilidad que obtengas aparecerán delante tuyo como cartas. A veces puede que sea difícil de distinguirlas, pero tienes que dominar tus miedos e intentar alcanzarlas. Persona. Cuando derrotes a enemigos, el tiempo del suflé puede ocurrir. Y una cantidad indeterminada de cartas aparecerá en tu mente. Cuando estas cartas tienen varios efectos, pero conseguir una de una persona te dará una persona nueva. Esto es exactamente igual que antes. Las personas obtenidas pueden ser usadas en batallas o pueden ser fusionadas en la sala terciopelo para dar como origen a nuevas personas. En muchos casos solamente serás capaz de coger una carta. Selecciona la carta que necesites dependiendo de tu situación. Pero dice que en algunos casos, no siempre. Y esto es lo que va a ser distinto. Y me dejan elegir. No tengo que memorizar dónde ha estado haciendo juegos de trilero. Aquí puedo elegir. No tengo prisa ninguna. Y los efectos son totalmente distintos. A las cartas, incluso a que en el 4. Los efectos son totalmente distintos. Y esto está muy cheto. El suflé del 4 Golden está chetísimo. Y comparado con otros, está muy cheto. Puedo evitar enfrentarme contra enemigos. Que intentaré no hacer nunca porque es tontería. Siempre puedo esquivarlos. Y slime. Maravilloso. La mejor persona del mundo. Conseguir uno más durante las batallas al derrotar enemigos y hacer ataques a por todas. Hace que el ataque, que el modo suflé, ocurra más veces. Utiliza este conocimiento para derrotar enemigos en formas que consigas el mayor cantidad de recompensas. ¿Por qué estás hecho este suflé? Lo veremos dentro de poco. Porque enseguida podré hacer el suflé infinito. El suflé definitivo. El suflé de tres sabores. Has conseguido a Moquete. Has conseguido un Moco. Sientes que la energía se apodera de ti y bla, bla, bla. Y tengo nivel 4. Y Zanagi ha subido de nivel también. Maravilloso. Super Macarra. Con una coquilla. Pero bueno. Y he conseguido Rakunda. ¿Qué pijo hace Rakunda? Tengo Rakucaja y Rakunda. Tienen que ser subirme fuerza y defensa, me parece. Ah. Por cierto. Dándole al cuadro aquí puedo hablar con la gente. Porque si yo es que, algo que opinar. Tío, esa chica. Sabe mejor que nos apresuremos tras ella. Hablaré con Teddy. Teddy, ¿tienes algo que decir? Esto servía para poner música en el 3, pero aquí no se puede poner música. Me pregunto cómo de lejos se iría. No tienes acafas, así que debe ser peligroso para ella estar aquí. Aunque también... Oh, un momento. La cámara se gira al contrario de cómo me gustaría. Esperar un momento. Sistema. Opciones. Invertir cámara. Por Dios, sí. No sé por qué está... Invertir cámara aún, pero yo creo que está al revés ya de por sí. Vale. Yo creo que ya está. Confirmar. Gracias. Puedo girar la cámara en una forma que comprendo. Vamos a golismear. Y aquí hay más morras. Uh. Cofres. Más semillas de melocotón. Y a ver si me voy a enfrentar más gente. Ya digo, por ahora las armas que tengo me las voy a quedar. Aunque sean una castaña. Si atacas por detrás debería pasar esto. Ventaja del jugador. Y la música cambia, porque sí. Tres enemigos, pero son demasiado lentos. Todo les afecta el rayo. Por cierto, ¿qué hacen mis ataques? Aumenta la defensa y aumenta... Y baja la defensa de un enemigo, vale. Creo que puedo hacer un suble. ¡Le enseñamos quién es el jefe! Este es el tema original. ¿Verdad? En el Golden le han puesto otro tema. Y me gusta más el tema nuevo. El tema de las peleas normales. Me gusta más atacar a la gente de forma normal que no. Conseguir una carta de habilidad. De nivel 1 no va a ser muy buena. De todas formas, pero bueno. Conseguir más experiencia o Pixie. Voy a coger a Pixie por ahora. Pero no voy a poder hacer... No voy a poder hacer un suble especial. Para que nos entendamos. Ya lo veremos cuando ocurra. Ya ha subido de nivel. Ya ha subido cosas y eso es bueno. Piedra de vida. ¿Qué hace? No me acuerdo. Y seguramente me dé HP y no la utilice nunca. Pero por ahora necesito personas para hacer fusiones y todo eso. Que no está de más. Y eventualmente puede que hasta me cure. Pero... Prefiero atacar a la gente por delante como los hombres. Sin miedo. ¿Tú primero, Yosuke? Ah, mierda. Se va a levantar. Eso es malo. Joder. No tengo muchísima vida ahora mismo. Que se diga. Ah, he conseguido otro suble. Podía no haberme salido. Todavía no hay ninguna especial. Esto es importante. Conseguir cartas. Y esto es por lo que el modo... Suble del Persona 4 Golden está muy cheto. Porque puedes conseguir mejoras para las personas directamente. Esto sube la suerte de la persona. Esto es para recuperar HP y SP. Evadir encuentros. Y esto es conseguir una llave de cofre. Y la voy a coger porque todavía no hemos visto cofres especiales que necesitan llaves. Los cofres raros necesitan llaves en este juego. Así que... A coger llaves. Pero puedes subir habilidades. Puedes subir... Te puedes salir... Subir magia y subir un montón de polleces. Aquí están las escaleras. Vamos. De eso nada. Voy a farmear este piso todo lo que pueda. Tómate una medicina. Y calla. Antes ahora recuperaba HP. Ahora recuperaba dos cosas. Y las más mordas de aquí son temáticas. Lo cual mola más. Dios que no hagas nada. No te canses. Me cago en... Ah, por lo menos está cubierto. Vale. Ataca. Esta vez no me falles. Intentar hacer simples ataques en cadena. Estos ataques a por todas. De todos a la vez. Porque me dan su flex. Y los flex están muy chetos que mejoran las personas y de todo. Me podría cambiar de persona. Pero por ahora mismo no me hace falta... Experiencia, dinero o recuperar vida. Los cuartos. Siempre los cuartos. El dinero. Necesito pelas. Pelas. Y ahora mismo no me las he gastado en nada, pero las acabaré necesitando. Piedra de vida. Necesitaré recuperar algo de SP. Y algo de vida ya que estamos. Soul Drop son 10 SP, ¿verdad? Me duele tener que gastarlos ya. Y estos son 20 HP. Maravilloso. Vamos a pasar al siguiente piso. Pero me parece que... Si es como recuerdo... El siguiente piso va a ser esto. Eres bueno luchando, Sensei. Solamente enfrenta a tres enemigos. Y esto va a ser malo. Comparado contigo, Josuke apesta. Cállate, Ted. Aunque tengo que admitirlo. Tienes... Eres natural para estas cosas. ¿Verdad? Debería... Debería... Debería ser el que le des órdenes a Josuke durante una lucha. Durante una pelea. Ya lo he hecho, es lo primero que he hecho. Y se me había olvidado hacerlo antes de entrar al combate siquiera. Porque, Dios mío, no os voy a dejar hacer lo que queráis. Modo manual siempre. Puedes cambiar al modo manual. Dándole al cuadrado, bla, 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 bla. Me molesta oír a Teddy decir eso. Pero no quiero causarte problemas durante... Haciendo lo que yo quiera durante las batallas. Oh, Dios mío, si el resto de gente en el Persona 3 hubieran sabido hacer eso. Marine Karin. Así que no te... No dudes en ordenarme a hacer cosas. Cuento contigo. Vale. Ahí está. Chiechan está ahí. Abrir la puerta y aquí es donde lo dejaremos. Después de... Esto.